Muy buenas pequeños constructores, yo soy Corner y os doy la bienvenida al episodio 29 de Solitary Craft de la serie Surveval con Mod que estamos dándole cañita y toqueteando un poco todos los mods Muy bien, lo que vamos a empezar hoy, a ver si nos da tiempo, si no pues será entre hoy, entre este capítulo y el siguiente es el Forestry, es decir, el mod de las abejas, he estado oyendo comentarios, alguna gente me decía que lo hiciera, otra gente que no entonces lo que voy a hacer hoy va a ser un poco, un capítulo un poco extraño, va a ser un capítulo de exploración en el que voy a recoger varias cosas, porque para las abejas necesitamos abejas, claramente y se cogen con esto, se llama Scoop, se hace tal y como lo estáis viendo, seis palitos y un bloque de lana entre medio y voy a hacer unos cuantos, tengo hechos unos cuantos, pero bueno, como se necesitan muchos, pues me voy a hacer todos estos y uno más, así, todos estos y me voy a ir a explorar Lo primero que me quiero ir a explorar es la jungla, porque me interesa tener el máximo número de abejas de jungla posibles ¿Por qué? Porque las abejas de jungla... no sé por qué esto va un poquito raro No es que esté fallando de FPS, es que es como que el muñeco va a la de A, no sé Bueno, el caso, os decía... ¡Uy! ¡Ostras! ¿Y esto? ¿Todos estos gatos? Vale, nota mental, gatos hay aquí ¿Pero por qué hay tantos gatos? ¡Qué raro! Os decía, las abejas, creo que son las de jungla, pero ahora que lo estoy pensando a lo mejor son las de pantano, de todas maneras iremos, os explico un poquito El forestry pone unas abejas, más gatos hay, pone unas abejas, en cada bioma pues sale un tipo de abejas Creo que son seis tipos de abejas, seis o siete Están las de... las del desierto, las de la jungla, las del pantano, las de las praderas Las de la nieve, las de agua y las de roca Creo que todos esos son esos O sea, creo que esos son todos los tipos Cornard no sabe hablar muy bien Se ha ido de vacaciones y ya se ha olvidado cómo se habla Estupendo Bueno, os decía Como veis, esta de aquí es una de las colmenas Pero esta es del Pam Harvestcraft Esta no la queremos, queremos las del forestry Que son un poco diferentes A ver si encuentro alguna Y no sé por qué no se está cargando esto Y no me está gustando Así que... ah, mira, ya parece que se está cargando un poco Pues os decía Las... uy, las alfombras Las abejas, no sé por qué he dicho alfombras Las abejas del forestry, de la jungla Tienen una... Una cosa buena Que es que dan una... Vamos a ver, os explico Porque es que si no me estoy haciendo jubli Os lo estáis haciendo vosotros seguramente también Cada abeja da un tipo de... Se llama comb En español puede ser... No sé cómo se llama No sé cómo se llama Las abejas dan miel y dan... Cosas Cosas, vale Pues el caso es que esta cosa Vale, que se llama comb Cuando lo metemos en una maquinita Que ya la craftaremos después Una vez que tengamos abejas Nos da... Otra cosa Que se llama... Propolis ¿Vale? Propolis es como una pelotita Y con esa pelotita Podemos hacer... Es un componente necesario Para hacer las... Tuberías Que automatizan las abejas Entonces Yo sé que ahora Como lo estoy explicando fatal Un templo Pero bueno No me interesa ese templo Ya lo... Ya lo exploraremos en otra ocasión Ahora quiero abejas Eh... Os decía que como lo que... Lo que me... Hace falta son abejas de... De... De jungla o de pantano Y no sé por qué no encuentro ninguna Normalmente se encuentran... Esto es un consejo Normalmente se encuentran las... Las colmenas Mucho mejor por la noche Porque emiten luz Pero bueno Hemos salido desde día Así que tampoco pasa nada Si podemos coger alguna Pues las cogemos Y si no Pues nada No me acuerdo como eran las colmenas de... Creo que eran como amarillas Como... Parecía como... Como piel de tigre Las... Las de jungla Mmm... Aquí estoy viendo nodos Y estoy viendo historias Pero De momento De momento No hay ninguna A lo mejor me he perdido Y estoy dando vueltas Porque así soy yo Pero... Como os digo En principio no hay nada Y bueno Os decía Eh... Lo que haré será Eh... Coger unas cuantas Eh... Colmenas de... Pues de jungla De... De varios... De varios Biomas diferentes Y después Una vez que ya las tenga Más o menos Es decir Que tenga un poco de Eh... Propolis Que es así Es lo que... Lo primero que necesitamos Pues empezaré A mezclar abejas Unas con otras Entonces Es lo bonito Porque van saliendo Híbridos Y van saliendo Estas otras del panjar Van saliendo Cada vez especies nuevas Imaginaos que es como el... Es que no sé Porque os diría Como el Pokémon Pero no es como el Pokémon El Pokémon es... Es diferente El Pokémon No iba juntando Uno con otro Este de qué También del panjar Este es el templo de... Este es el de antes O este es otro A lo mejor lo tengo explorado ya Eh... No estoy muy seguro Vamos a ver Ya que estoy Ahí se ha abierto algo Pero no me acuerdo No sé qué Vale Os explico Qué ha pasado Normalmente En los templos estos Está el... El... Está el dispensador Y lo que tiene es flecha Como tenemos los mods Pues... Ha fallado Y entonces En vez de tirarnos una flecha Pues nos ha tirado esto de aquí Madre mía Y a ver qué hay aquí Otra de estas Mira, veis Este tiene... Este tiene flechas Madre de Dios Eh... Escobas, voladoras Y todas esas cosas Y... Había otro cofre, ¿verdad? Por algún lado Se supone Voy a romper esto por aquí Suele haber un cofre por aquí, ¿no? ¿O dónde era? ¿Aquí? Yo sé que hay uno Ah, mira, ahí está Ay, madre mía ¡Oh! ¡Oh! Esto sí me sirve Esto sí me lo voy a quedar ¿Y esto es un poco del gráfico o qué? ¿Eh? ¿What? Ah, porque le estaba dando el control Perdona, eso es un fallo estúpido mío Vale Bueno, pues nos vamos a ir de aquí Vamos a seguir buscando Que si no Pierdo Pierdo la noción del tiempo Y al final no hago nada Eh... ¡Ah! ¡Jejeje! Mirad Esto es una tropical Eh... De esto Entonces yo le doy con el scoop La parto Y me da Ahí lo tenemos ¿Veis? Me da Eh... Esto de aquí Que es como... ¡Ah! Vale Esto es la silky Esto es la silky Y yo necesito una que se llama stringy Sí, los nombrecitos se las traen Ya lo sé Pero bueno Ya tengo esta Me he traído la... Bueno, las bolsitas estas que tengo siempre Espera, me voy a poner aquí Mirad Me van a venir muy bien Porque estas las tengo... Estas son las que tengo llenas Casi Así que lo que voy a hacer es que me las voy a cambiar Esta por esta Aquí Y esta por esta Aquí Y voy a tirar esta cobblestone Que no me sirve para nada Y... Mmm... Voy a guardar Todo esto En la... En la bolsita Y así pues no... Tengo más espacio para... Para coger más abejas Y más historias Y... Me está fastidiando Que esté encontrando muy pocas... Muy pocas colmenas Muy pocas colmenas Pero... Mmm... No sé Yo... También os digo que las de jungla Son las más complicadas de encontrar Porque... Eh... Se camuflan Están... A lo mejor Como los árboles son bastante grandes Pues no sabes si salen A qué altura Es decir Pueden salir a esta altura O pueden salir arriba del todo Entonces tienes que estar dando muchas vueltas Y... Como os digo Hemos venido en una... En un momento Que no es muy bueno Del día Porque es de día Precisamente Así que no... Me está costando un poquito Encontrarla Eh... De todas formas Una vez que tengas una O dos Eh... Pues lo que hace Es que se van Se van Multiplicando Las abejas Y ya está No pasa nada Bueno lo que se van multiplicando Son los drones Pero bueno Que sí Que se van cruzando Se van mezclando Unas con otras Unas con otras Unas con otras Y al final puedes encontrar O sea puedes Eh... Hacerte las abejas Que tú quieras Mientras tengas una ¿Vale? Vamos a ver Voy a mirar un poquito por aquí Y si no Pues vamos a buscar ya De otro bioma Y cuantas más tengas También quiero de agua También quiero de agua Que sé que de agua Voy a por... Mirad Aquí hay una de agua Que la voy a coger ya Ya que estoy Me dejará Me voy a quitar las botas Por si acaso Porque si no Después Se lía Estas son de agua De agua Pues siempre aparecen En el agua ¿Veis? Normalmente suelen aparecer En ríos O en... O en de estos Le han cambiado una cosa Que veis que ahora pone Pristine Stock Eso de Pristine Stock No sé muy bien lo que es Mmm... Os digo que Lo que tengo yo Sabido del Forestry Es de Las versiones anteriores Es decir No sé que habrán cambiado Sé que han cambiado cosas Porque si yo Mirad Aquí tengo Que había estado mirando antes Esto no Esto no Esto Estos apartitos de aquí Bueno el Rainmaker Sí Pero Y el Fermioni Fabricator También Mmm... Mmm... Estas cosas Sí Sé que habían puesto Cosas nuevas O eso Me parecía a mí Estos son de las granjas Eh... Pues no Ah pues no Pues entonces Es la versión que tenemos Entonces sí Sé del Del Forestry Pero me dio la impresión Mmm... Que habían puesto Cosas nuevas O esa impresión Me dio al principio Bueno pues si no Lo que voy a hacer Es que voy a irme A un poblado Vamos a irnos A un poblado ¿Qué poblado tengo yo Por aquí cerca? Mmm... Vamos a ver Aquí hay un poblado Que más o menos Lo tenemos cerca Para... Y mira que Aquí hay otro O sea que estupendo Puedo ir a los dos En más o menos Rápidamente Y las abejas Que me vaya encontrando Por el camino Pues las voy cogiendo también Os decía ¿Por qué quiero ir a un poblado? Porque en el poblado Hay una casa especial Que pone el Forestry Eh... En el poblado Con los mods Ya sabéis que hay Hay construcciones nuevas Dentro de... Mira aquí hay otra Está estupendo Pues mira Eh... Os decía En los poblados Hay unas construcciones especiales Que ponen los mods Aparte de las casas normales De... De... Del Minecraft Y allí hay otra Ahora estoy viendo un montón Bueno Pues una de ellas Eh... Es la de... La del Forestry Y el Forestry Lo que nos va a hacer Casi siempre ¿Vale? No digo siempre Porque no es siempre Pero casi casi siempre Eh... Nos pone Dos... Dos... ¿Cómo se llama esto? Se llama Alveari O... O... Apiari 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 Que es Donde se meten las abejas Como estoy muy imbécil Y se me ha olvidado el español Pues digo el nombre en inglés Y en español no Es que no me acuerdo Cómo se llama De verdad que no me acuerdo Cómo se dice en español Bueno El caso Un avejero Así lo voy a decir El avejero Entonces Nos lo pone Y ya pues no nos tenemos Que está Nosotros Complicando la vida Para hacerlos Eh... Voy a meter las abejas Aquí ¿Vale? Todo esto lo meto aquí Y entonces Eh... Mirad Os enseño también Otra cosita rápidamente Hay tres Como si fueran Tres tiers De casas de abejas O de abejeros ¿Vale? Esta es la primera Que se llama Behouse Que se hace Si le doy aquí a la R ¿Vale? Se hace así Con tres slabs Eh... Cinco planchas Y en medio Una combo ¿Vale? Da igual la que sea Y te da esto Esto Está muy bien Para empezar Y de hecho Si todo va bien Haremos unas cuantas Lo que pasa Es que eso Eh... Tiene dos desventajas Una que no se puede automatizar ¿Vale? Esa es la principal Desventaja que yo le veo Y dos Que no se le pueden poner Eh... Mejoras Porque A las Eh... A la... A los Eso es la Behouse A Piari Eh... Tiene tres huecos Para meterle Una cosa que se llama Frame ¿Vale? Que es como un marco Entonces esos marcos Según lo que sea Pues nos da Eh... Mejoras Nos da mejoras De que las abejas Pueden producir más rápido De que las abejas Pueden producir más Eh... Que las abejas Eh... Tengan más o menos vida Esas cosas son bastante importantes Eh... O van a ser bastante importantes Aquí me ha faltado una abeja Que no se donde habrá caído Os decía que esas cosas son bastante importantes Porque Es lo que nos hacen Que podamos nosotros Eh... Hacer los cruces de las abejas Con... Con más facilidad ¿Vale? Aquí está la abeja Eh... De las mejoras De los albe... Albea... Ah no Apiaris Apiaris Exactamente Y... Y bueno En principio Es lo que os estoy diciendo Empezaré a... A construir Creo que las beehives Porque las beehives Eh... Tienen una cosa Que es que Si tú no... Si tú haces un albeari Perdonad Apiari Uf... Apiari ¿Vale? Tú haces un apiari Y no le pones ninguna mejora Va a una velocidad ¿Vale? Imaginaos que va como a... Vamos a poner como si fuera un coche Pues va a 10 por hora ¿Vale? Sin ninguna mejora Con las mejoras Lo puedes poner que vaya Pues yo que sé A 100 por hora ¿Vale? Pero si no tiene ninguna mejora Va a 10 por hora El beehives Sin... Bueno Como no se puede mejorar En vez de ir a 10 por hora Va a 20 por hora ¿Vale? Entonces El beehives Para empezar Está muy bien Ostras Que de bichos hay ahí Porque nos va a... No me digas Que la casa está... ¿No hay casa de abejas? ¿O qué? Pues eso parece Parece que no hay O que sí hay Y se ha destruido A lo mejor Me la he cargado En algún... Yo aquí he venido No No Pues... Pues nada Tendré que irme A otro poblado Espero que En ese otro poblado Haya... Haya... Casa de abejas Me... Me extraña Es lo que os digo Porque yo En este poblado Creo que no toca en nada Me está persiguiendo un bicho ¿Verdad? Pues va y listo Vale Vamos a ver ¿Dónde había otro poblado? Creo que era A ver Yo estoy Eh... ¿Dónde estoy? Vale Estoy aquí Y dónde está el otro poblado Aquí, ¿verdad? Vale Déjame ya Hombre Venga ya No por saco Venga ya La rata del aire Bueno En el caso Me piro de aquí Voy a ver si puedo conseguir Otro O alguna En otro poblado Puedo conseguir algún Apiari Apiari Sí, exactamente Apiari Y... Y eso Si no pues Lo que haré será que Tendré que hacer un cortecito Y empezar Fuera de cámara Por eso decía que no sabía Si me iba a dar tiempo En este capítulo O en el siguiente Porque El tema de las abejas Para empezar Eh... Es un poco Un poco pesadilla Pesadilla en el sentido De que es muy tedioso Muy latoso Todo Se... Hay que esperar mucho tiempo Hay que esperar muchísimo tiempo Porque entre una cosa y otra Puede pasar Pues que te digo yo A lo mejor 10 minutos ¿Esto es otro pueblo? O es el de antes No, es el de... Es otro Vale Mmm... Mirad Las casas de abejas Son estas dos Pero no sé por qué Aquí no hay abejas Y me está Fastidiando ya esto ¿Eh? Pero si es que yo Aquí no he venido Es que yo aquí No he venido Entonces no entiendo Por qué no hay Abejas Bueno, pues mirad Voy a hacer otra cosita Voy a mirar Donde hay otro poblado Vale, aquí Voy a venir aquí Y a ver si pillo más abejas Y eso Es que es lo que os estoy diciendo Me extrañe muchísimo Porque yo en estos poblados No he venido O sea He venido De paso Pero no he Ni me he parado A estar en el poblado Ni nada de eso Y yo He mirado en el A lo mejor He cogido los Apiari En su momento Cuando vine a explorar Y los tengo metidos En el ME Capaz, ¿eh? Capaz que haya pasado eso Porque yo tengo la cabeza Que ya estáis viendo Que a mí se me va muchísimo Que yo de un día para otro Se me olvidan las cosas No sé Es posible Bueno El caso decía Planes que hay Que tengo hechos O bueno Que quiero Cosas que quiero hacer Vale, más que planes Que tengo hechos Cosas que quiero hacer Pues mirad En la base 2.0 Vale Vamos a hacer O No sé por dónde empezar Porque hay muchas cosas que hacer Pero quiero hacer Un ¿Cómo se llama? Un sistema de spawners ¿Vale? Que funcione automáticamente Que ya sé más o menos Cómo lo voy a hacer Voy a unir Dos mods Que son El Ender Ender IO Ender IO Como los spawners Que tengo hechos En la zona del Soundcraft Allí atrás Voy a hacer eso Y Los voy a usar también Spawners Del mod Mindfactory Reloaded Que esos spawners A mí personalmente Me gustan mucho Porque son muy fáciles De 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 automatizar Son Muy fáciles De ¿Cómo se dice? De Personalizar ¿Vale? Son muy fáciles De personalizar Y A mí La verdad es que Me gustan muchísimo Son los que más me gustan Aquí tiene que haber abejas Esto es de chiste Ya Porque no hay abejas En ningún lado Muchacho Vamos a ver Es que esto es imposible Esto es imposible Es que estoy por coger Y irme a explorar En plan de A por A por tabaco Ahí Y que sea lo que Dios quiera De hecho Creo que vamos Voy a hacer eso Voy a hacer eso A lo mejor este capítulo Sale un poco un fail Pero bueno Yo voy a ir contando cositas Mientras Y así pues Yo creo que se hace más Más interesante La El rato este Que estoy haciendo El El tonto por aquí Pero bueno Pues os decía Que lo que quiero hacer Es un sistema con spawners Que va a ir con el Mindfactory Reloaded Y con el Y con el Enderio Entonces Para eso Vamos a necesitar también Una fuente de energía Bastante Bastante grande He mirado ahí un momento A ver si tenía las botas Puestas para ir más rápido Pero si Las tengo puestas Con eso vamos a necesitar Un sistema de energía Bastante grande Entonces Para la energía En principio Voy a hacer Un sistema Como el que tengo De Aquí en el Overworld Con los motores Estos que Se Que se Que consumen Enderpearls Solo que En este Lo tengo hecho Son 16 motores Y cada motor Es por 8 Es decir Ahí están los motores Normales Después Juntas 8 motores Y te da Uno de esos Especial por 8 Bueno pues En el En la base Grande En vez de hacerlos Por 8 Lo vamos a hacer Por 64 Porque lo vamos a hacer Ahí a lo bestia En plan Exagerado Porque así Vamos a hacerlo Todo Es en plan Exagerado Creo que voy a tirar Por aquí A ver si A ver si pillo algo Porque si no Esto ya es Deep Ocean Que eso es Océano profundo Que tiene pinta De que no vaya A mejorar Así que Vamos a intentar A ver si Encontramos algo La verdad es que Como os digo Me extraña mucho El tema de las abejas Que no hayamos Encontrado también Yo que os quería Enseñar El Pues eso Como van las abejillas Pero es que no 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 hay manera Bueno Os decía Aparte de eso De los motores Que consumen Enderpearls Y todo el sistema Que vamos a hacer Con el Eso Motores de Enderpearls Que se crean Con las flores De energía Del Equivalent Exchange O como se llama Ahora Project E Pues aparte de eso Quiero hacer Uno de los De los reactores Estos nucleares Como diría Homer Simpson Nucelar Del Del Big Reactor Ese mod No lo he tocado Creo que lo expliqué En el capítulo Anterior No estoy muy seguro Pero no lo he tocado Porque el combustible Que usan Se llama Yelorite Y el Yelorite No spawnea En En la dimensión Del Deep Dark Que es donde yo he estado Poniendo los Quarris Entonces Voy a tener que poner Unos cuantos Quarris Aquí en el Overworld O a lo mejor En el En el ¿Cómo se llama La dimensión En el Twilight Forest ¿Vale? En el Twilight Forest Y Yo me imagino Que ahí Pues Ya conseguiremos Yelorite Si no Es que no sé Si ponerlos aquí En el Overworld Y reventar El mundo este A lo mejor Los pongo aquí Pues yo que sé Por ejemplo Aquí Que estoy Lejísimos De la base Y que nunca Que nunca vamos a volver aquí O yo por lo menos No creo que vaya a volver aquí No No sé En principio no En principio no Pero bueno Como nunca se sabe Pues Pero bueno Este bioma Que por cierto Es muy feo Pues me lo podría cargar Y así ya tengo Ya tengo recursos A ver ¿Qué hay por aquí? Por aquí no hay nada Y yo Lo que quiero Es un pobladito Pero nada Nada de nada Pues eso Os decía Que Que quería Que quería hacer esto Y el El Uy Eso que ha sido Eso Bueno Eso no sé Que es lo que ha sido Exactamente Pero Pero agüita Bueno pues os decía Que quiero hacer también Con el Big Reactor Quiero ponerme con el Botania Leí los comentarios No me acuerdo quién fue Alguien me dijo Que el mod del Botania Pone una Un Un bloque Que se llama Star Generator O algo así Que lo he estado mirando Y Y lo he estado Probando En un mundo En plan Que me he puesto El creativo No en este Pero en otro mundo Que tengo Para probar Estas cosillas Que me vais Hiciendo vosotros Para más o menos Tener una idea Pues Pues eso Lo he probado Y la verdad Es que me ha gustado Muchísimo Es un bloque Que cuando lo Cuando lo pones En el suelo Genera Como si fuera Un cielo estrellado Entonces Para la parte Del Soundcraft Viene muy bien Queda muy bonito Y Y si Lo haré Pero Claro Que es lo que pasa Que ese bloque Es de Es de tierra alto No es en plan De Lo crafteas En un momentito Y saca Mira hay un meteorito No es en plan De que lo crafteas Y ya está No 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 Eso necesita Necesita bastante Desarroll Bastante Tener bastante Desarrollado El mod Y nosotros De momento No hemos empezado Nada Quiero también Hacer Ah vale Os decía también Que el tema De los spawners Es porque quiero Conseguir un Spawner De vaca ¿Para qué? Pues Porque sí Porque quiero tener Comida ilimitada Entonces Me viene muy bien Tener un spawner Uh Esto es lag Me What Hola He perdido Vale Pues esto Lo voy a dejar así Porque esto es que Se ha glitchado El bloque Y no tengo paciencia Para estar ahora con esto Así que lo voy a dejar Lo que nos interesa es Seguir explorando A ver si me da A ver si puedo encontrar Un maldito poblado Porque es que Mmm Eso Quiero tener un Spawner de vaca Porque quiero tener Comida infinita Y sin tener que estar Preocupándome Por nada Que Ya sé que tengo Comida infinita Con el tema De las granjas Y todo Del pump Harvestcraft Sí Lo sé Soy consciente Pero quiero tener Una fuente De De filetes Quiero tener Una fuente De filetes Ilimitada Como A mí me gustan Mucho los filetes Pues nada Ah No Esto es una Ah Será posible Que voy a encontrar De todo Menos lo que quiero Es que no Es que no Es que no me voy a poner No me voy a meter a eso Lo siento mucho Pero es que si me meto a eso Se nos va el tiempo Y Y no Y explorar Una Una pirámide De estas Del minecraft Normal No tiene sentido Mira Sabéis Voy a ir para arriba Y si no Si de aquí A Dos minutos No me encuentro Un poblado Hago un corte Y lo busco Y hasta que no lo encuentre No paro Porque me parece ya esto Un poco Que Me parece que se están riendo Me parece que se están riendo de mí Lo de los mods Me parece que se están riendo de mí No entiendo como Es que no entiendo Como 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 Eso Como Como no lo encuentro Como no encuentro Un poblado Que Poblado sale en la patada Y además que voy volando Y que voy rápido O sea que No sé No sé Todo esto es muy raro Todo esto es muy raro Y encima eso Que estoy cargando Un mundo nuevo Y que no A lo mejor No va tan bien Como debería No sé si vosotros Me gustaría que me lo pusierais En los comentarios Aunque yo después revisaré Pero Si la Si la calidad de vídeo Que estáis vosotros viendo Pues más o menos Os va Una cosa que os quería decir Es que me ha dicho gente Que porque no grabo Como está grabando ahora Todo el mundo Que graba a 1080 60 FPS Mira Si yo me pusiera a hacer eso El ordenador Podría perfectamente ¿Vale? No es problema de ordenador El ordenador es un bicho Puede con lo que Sea De hecho Yo he estado He estado Jugando a Al Minecraft Normal Tenerlo abierto Y he estado con este Con el tema de los mods Tenerlo también abierto Y aparte Tener el LOL O sea que El ordenador puede Y lo puede grabar Perfectamente Pero Pero Es el gran pero Mi conexión a internet Deja mucho que desear Entonces Yo en subir cada vídeo Tardo Una barbaridad Una barbaridad Que Sin exagerar Yo en un vídeo Tardo Seis Cinco Horas y media Seis horas Más o menos En subir un vídeo Entonces Y todo esto Con A 720 A 30 FPS Si yo Si yo pusiera Un vídeo A 60 FPS Es que directamente No tendría O sea No habría tiempo Mientras yo estoy subiendo uno ¿Sabes? Pues a lo mejor Tardaría Yo que sé 12 horas O no sé No lo quiero ni pensar Esto A ver Bueno Pues mirad Como está visto Que aquí no encuentro poblado Voy a hacer Un cortecito ¿Vale? Voy a hacer un cortecito Y ahora En cuanto encuentre Un poblado Vuelvo Así que Hasta ahora Buenas de nuevo Estoy Estoy Un poco Un poco Mosqueadillo Porque Llevo explorando Como Una hora Más o menos Os enseño en el minimapa Todo lo que he explorado Me he venido aquí Pero Fijaos Todo lo que he explorado Exploré por aquí arriba O sea Ha sido Uy ¿Esto? Bueno Aquí vendré después Pero vamos Creo que no Exploré un montón Por aquí Por Mirad Por aquí Todo esto Llegué hasta aquí Todo esto de aquí Todo esto de aquí Todo esto ¿Veis? Esto Todo 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 Esta zona entera Todo Es que Fijaos Todo lo que exploré Sin ni un solo pueblo Así que cogí Me volví Para Para la base Y empecé Desde abajo Encontré Este pueblo Y Veo que tiene Su casita De las abejas Y cuando llego Veo que no tiene Los Los Apiari Así que Lo que voy a hacer Es que Voy a coger Voy a dejar aquí El vídeo ¿Vale? Voy a ir Voy a Entre este capítulo Y el siguiente Voy a coger Un montón De De colmenas Todas las que pueda Todas 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 las que pueda Y En el siguiente Episodio Lo que haré Será que Durante los primeros minutos Pues Enseñaré Lo básico Que son Pues Nada Un poquito Que a lo mejor Oh Mira aquí hay otro poblado Ojo A ver si tenemos suerte Y aquí hay Sería Sería Fantástico Que aquí Hubieran Las cosas estas De las abejas Pero Es que creo que es un fallo Del minecraft O algo Porque no No me explico Porque no Mirad Ni siquiera hay la casa De las abejas No sé Que es lo que ha pasado No sé No sé Que es lo que No sé Que es lo que pasa La verdad es que Estoy Eso Estoy un poquito Enfadado Con el minecraft Porque no No sé No sé Que es lo que pasa No tengo ni idea Que es lo que pasa A ver que hay aquí Nada A pocecar Y nada Tontunas Tontunas Así que No sé No sé La verdad es que No 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 entiendo Porque No entiendo Porque no hay No hay abejas En ningún lado Cuando Es que Al principio En la serie Yo las he visto O sea Yo he visto El tema De las abejas No sé No sé Pero bueno Como os digo Pues estaré Eso Estaré cogiendo Algunas Algunas abejas Fuera de cámara A lo mejor Estoy Pues eso A ver si se Se estabiliza Encima Me está dando Ah bueno Esa es otra Lo he Cuando conseguí Llegar al poblado ese Encima Me falló el Minecraft Y tuve que reiniciarlo Por eso Está Pues un poco No sé Un poco raro Os decía Que voy a estar cogiendo Principalmente Voy a buscar Las abejas De pantano Vale Porque Tengo estas Que son del desierto Son las mods Necesito de pantano Necesito De bosque Y necesito De Meadows Que es pradera Vale Esos tres tipos De abejas Las voy a coger Y Pues eso En el capítulo En el capítulo siguiente Os enseñaré Lo básico Cómo hacer Los bee house Las colmenas Básicas Para las abejas Y Mira Ahí tengo otro pueblo A ver si Es que Es que De verdad Que no me lo creo Que he estado Una hora Antes Yendo de un lado Para otro Y no he encontrado Un pueblo Y ahora estoy encontrando En cinco minutos Grabando Eh Perdonad ahí Que ha sido Se ha quedado Un poco Pillado esto Os decía que En cinco minutos Que llevo ahora Grabando He encontrado Tres poblados Y antes Me he pegado Una hora Es que no No estoy exagerando Una hora Entera Y no he encontrado Ni uno solo Y aquí como veis Tampoco hay casa De las abejas Así que Bueno No siempre salen Las cosas Como uno Como uno quiere Esto Bueno No pasa nada Eh Simplemente pues Estaré buscando Fuera de cámara Voy a buscar Las tres especies Que os he dicho Y Y una vez que Consiga todo Pues Nos pondremos A craftear Y para el siguiente Capítulo Como Como Para compensaros Un poco Este que ha sido Bastante Bastante Fail Pues haremos Algo Algo chulo Aparte de Empezar lo de las abejas Que os lo digo Que serán solamente Cinco minutos Eh Haremos algo guay Algo que Pues eso Para compensar Para compensar Este capítulo Lleno 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 Y mucho más Lleno De fails Así que Como siempre Espero que os haya gustado Este capítulo Eh Si os ha gustado Pues ya sabéis Dadle Dadle like Compartid Comentad Lo que queráis En los comentarios Si Si queréis Que destruya Este mundo Y que Deje de buscar A ver Lo entenderé Y Bueno Como siempre Nos veremos En el En el próximo Episodio Hasta luego